Una madre da luz a gemelos, ambos con problemas en sus genitales. Luego de la primera cirugía, uno de los niños termina perdiendo su órgano, lo que llevó a los padres a experimentar con un psicólogo que afirmaba que al niño lo podía criar para ser una niña. Sigamos viendo más de esta impactante historia. Antes del corte comercial, estábamos explorando la triste e increíble historia de Bruce Tymer, quien fue víctima de un experimento psicológico perturbador, obligándolo a creer que era una niña. Entre los más oscuros recuerdos de Bruce, y después de años de la completa inhabilidad de hablar sobre esto, se encuentra el hecho de que Manny le forzaba a él y a su hermano a permanecer de rodillas sobre un sofá del consultorio. Entonces, los pensamientos erróneos del psicólogo eran cada vez más perversos. Obligaba a Brian, el hermano gemelo de Bruce, a realizar movimientos y toques pseudo-sexuales en las espaldas de su hermana, a lo que el psicólogo denominaba ensayo sexual. Cuando Brenda empezó a crecer, su vida fue deteriorándose poco a poco. Empezó a tomar decisiones y se negaba rotundamente a tomar estrógenos, llevándolo a la depresión y a realizar varios intentos de suicidio que se convirtieron en un problema constante. Después de un tiempo, el psicólogo se alejó de la vida de la familia Timer. Es cuando el padre toma la decisión de contar absolutamente todo a su hija Brenda, que escuchó con mucha atención cada palabra que el padre le decía. Brenda, al escuchar toda la terrible historia, toma la decisión de volver a ser hombre, de manera oficial y completamente legal. Bruce se inyectó testosterona, realizó una mastectomía doble y dos operaciones de faloplastia. Luego contrajo matrimonio y fue padre de tres hijos adoptivos. Sus ingresos económicos se sostuvieron gracias al libro que escribió John Colapinto, basado en su historia. Bruce encontró cierta serenidad y estabilidad consigo mismo y su vida, o al menos eso era lo que parecía, porque las peores tragedias estaban a punto de comenzar. Desde ese momento la historia toma un rumbo diferente, pero no deja de ser triste y a su vez perturbador. Luego de que la vida de Bruce parecía tomar un rumbo completamente distinto, y que su camino parecía iluminarse, Brian, su hermano, había muerto por una sobredosis de antidepresivos luego de sufrir esta terrible enfermedad, esquizofrenia, y nunca pudo tener una vida normal. La pérdida de Brian afectó profundamente a Bruce, quien regularmente visitaba el lugar donde su hermano había sido enterrado, para dejarle flores y algunas notas. Bruce continuó su vida tan bien como pudo, a pesar de la pérdida de su hermano, y otros eventos negativos que le afectaron con el paso del tiempo, como la pérdida de su trabajo y de una fuerte inversión financiera. Pero fue la separación de su esposa, algo que ella misma le pediría, el evento que nunca pudo soportar. El mismo día en que su esposa le exigió su separación, Bruce se dirigió a un estacionamiento cerca de donde vivía, y se disparó directo a la cabeza. Dentro de su automóvil fue encontrado el cuerpo dos días después. Bruce cometió suicidio el 4 de mayo de 2004, a la edad de 38 años. Con este experimento burdo, lo único que sucedió fue la muerte de dos seres humanos, que pudieron ser grandiosamente felices, pero que por el contrario, fueron víctimas de un loco obsesionado con sus ideas. Mi madre y mi padre querían que esta terapia funcionara, para que yo pudiese ser feliz. Esto es lo que cualquier padre quiere para su hijo. Pero no tenía que ser feliz por mis padres. Tenía que serlo por mí mismo. Simplemente, no puedes ser alguien que no eres. Tienes que ser tú mismo. Bruce Reimer, 1965-2004 Es todo por hoy. Aquí te dejamos un avance del próximo programa. ¿Esto estaría relacionado con alguna antigua propietaria de Mandy? Al saber esto, Ruth volvió a contactarse con la dueña de Mandy. Al parecer la muñeca había estado encerrada durante años en un sótano, desde el cual se podían oír quejidos y lloros de un bebé algunas noches. Se asustó y corrió hacia otra calle. En ella todo volvió a ser normal. Pero al mirar hacia Wall Street, aún pudo ver por unos segundos las imágenes de 1967. El hombre se entregó a la policía. Y al explicar lo sucedido, el policía confirmó que había desaparecido repentinamente. Ya que a partir de la manipulación y combinación de ADN de varias especies, han creado los Gempets. Pequeños mamíferos de aspecto humanoide. Aunque cueste decirlo, estos animalitos no son un juguete. Son seres vivos que tienen sangre en el cuerpo y que mueren como cualquier otro animal doméstico. Los Gempets están diseñados para estar dentro de empaques de plástico y ser vendidos como mascotas de fácil mantenimiento en los estantes de cualquier tienda.